Y ahora veamos lo que pasó en Villa Elisa, porque un hombre entró a un local, tenía la intención de hacer una carga y de esa manera ya empezó a ganarse directamente la confianza de los que estaban allí atendiendo. Pero a los pocos segundos el hombre sacó un revólver entre sus prendas de vestir y ya empezó a amenazar a la mujer para que entregue todo, pero todo el dinero. Totalmente sorprendida, esta mujer no tuvo otra opción, así que entregó los billetes que tenía en la caja, así también el teléfono celular. La víctima dijo que luego de observar varias veces las imágenes, se percató de que la misma persona ya había ingresado antes al local para realizar una compra. Ahora los videos ya se encuentran en poder de la policía y se busca identificar al delincuente, así también al cómplice que lo esperó afuera en una motocicleta. Él entró pidiendo una recarga normal, después mientras yo agarraba el teléfono, en un momento que me distraje, él ya agarra y mete así la pistola, hasta acá llega la pistola. Después me dice la plata y el teléfono, o si no, un poca puta andereje. Yo me quedé mirándole, no sabía cómo reaccionar y ahí inmediatamente me dijo, o si no, un poca puta andereje. Y no tuve más que otra opción que agarrar y darle todo lo que tenía. Acá en el local no es la primera vez, pero a mí es la primera vez.